Bueno, hoy estamos acá ante este Ministerio de Educación exigiendo que la Ministra reconozca estas hermosas experiencias que son los bachilleratos populares, experiencias que se desarrollan en los barrios más postergados de nuestra ciudad de Buenos Aires. Trabajamos con los compañeros y compañeras que muchas veces no tienen acceso a un hábitat digno, trabajamos con los compañeros y compañeras que no tienen trabajo, trabajamos con compañeras y compañeras que salen a hacer changas. Nuestra propuesta pedagógica abraza a nuestro pueblo trabajador, al más sufriente, al que menos tiene. Y bueno, hoy como te decía, somos un tercio de la oferta educativa de esta ciudad de Buenos Aires y estamos puntualmente acá porque hay 12 bachilleratos que no tienen el reconocimiento integral. Hay 7 de ellos que están reconocidos, pero sin embargo sus profesores hoy no perciben un salario y además de esos 7, hay 5 más que además ni siquiera pueden titular. Entonces bueno, exigimos que este gobierno reflexione sobre lo que está haciendo y pueda reconocer estas experiencias que día a día se sostienen con el compromiso fundamentalmente de las organizaciones populares que lo venimos sosteniendo día a día y que bueno, creemos que el Estado tiene que hacerse responsable de esta situación.